Para la emprendedora Claudia Fernández, el inicio de la pandemia de la COVID-19 durante el año 2020 fue el punto de partida para comenzar con un negocio en cuanto a la venta de productos para combatir esta enfermedad. En el 2020 nosotros iniciamos exactamente una semana después de que inició la pandemia. Iniciamos nosotros con nuestro negocio en línea. El COVID-19 nos hizo que tomáramos la iniciativa de poner esta tiendita en línea. Con el paso del tiempo y debido a la alta demanda con la que cuenta este negocio, denominado Aleachan Online Store, Claudia aperturó un local sobre la calle General Menéndez en el barrio Concepción de la Unión. Ahorita ya se nos hizo un poquito más grandecita la tiendita y vendemos todo el tipo de lectoras. Dentro domésticos, vendemos desde roperos, chineros, cocinas, lavadoras, licuadoras, ventiladores y artículos de temporada. Tenemos ahorita que vamos iniciando este febrero, ¿verdad? Tenemos los artículos, los peluches, las tacitas, todo lo referente al 14 de febrero. Quien desee comprar estos productos, la comerciante Fernández ha habilitado varios medios para poder hacerlo. La página web es el Facebook nada más, ¿verdad? En el Facebook estamos como Aleachan Online Store y el WhatsApp es el 7095-1406. Estamos ubicados en calle General Menéndez 4-1, La Unión. Conforme con Claudia Fernández, ella espera contar con el apoyo de la población en todo momento y que de esta manera su emprendimiento pueda perdurar en el transcurrir del tiempo. Informo para Noti9, Samuel Robles.